¿Pero qué le están haciendo a este tío? Me están haciendo bullying tío ¿Están haciendo bullying? Solo porque yo soy tranquilo Porque el tío es muy guapo Por eso Pero guapo le están haciendo bullying No, porque el tío empieza a decir un montón de cosas ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Díganme porque Que dice que me va a pegar Dice que no me quiere ver aquí ¿Pero qué le va a pegar? ¿Una violada o qué? Eso sí, a ver Para que como usted no especifica No, porque él solo así dice ¿Que le va a pegar? Sí, pero no dice que me va a pegar Que le puede pegar un beso Una manada ¿Que lo intenta? Una violada Y va a tocarme en la cara Va a ir No, entonces un beso le quiere pegar Déjame Y a mí me van a decir Que no va a arruñar la gata chucha Chucha Tío, pare allá Le voy a pegar una banana Sobquele, puede A ver, te dos patujitos Mire tío Es que hablar no cuesta tío Hacer las cosas Busca donde hay bastante polvo tío Mire, mire Joder Esto ahí me va a pegar Vémosle Aquí le agarramos Ahí está pues ¿A ver? Mire, puede no apache el botón aquí ¿Sabes bien? No quiero No quiero No quiero No quiero botar una palita A la cine Mira así, pero tampoco me dejo Me parece que la tiende ahorita ya en la costerna porque ya hace bola Ajala así Ah puta, así, mire, así ando, mire Cuando ande buena No dice, pero nada, mire tío Usted ni me mire tío, yo ¿Cómo quiere que lo mire? Pero, ¿qué les venía haciendo el tío? Pues muchachos, ¿por qué venían manejando? No les venía poniendo atención Es que quiere que me hace así, ¿qué hace así? ¿Cómo le pica ahí? ¿Cómo le veo yo? Hasta a la cine le venían baile A salir así, cosillas, ven Usted le pica Usted va a ser la primera a ver, Cata A ella le dice, quebró palitos ¿Cómo me va a decir a mí? Ya chingaron la playera Usted es la original Es la mera recia La que identifica el canal Y ustedes jodiendolo ahí ¿Verdad, permita, tío? Pegarle una buena Pa' peguenle a su revolcada, pues ¿Qué le peguen? No, pero, espere, que pasa Que la persona peguen Ay, mire, dale Ay, yo no se me ha bendecido Puta, el tío feo se va a salir aquí Ay, yo no se me ha bendecido Ah, jajaja No se me ha bendecido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no poniéndole la boca en la bocina en el piso que bueno gentecita vamos a esto por acá, ojalá que los patojas ya no me molesten ojalá que con esto el tío se le quita la maña que se dé a respetar el tío que rita si, que se dé a respetarme porque solo lo abusé a uno y después por otro lo vergué a uno ojalá que pasa que los niños no saben a la derecha me van a arrebatando si yo hubiera hecho pa allá le era a pegar un topón por allá después un patojo todavía no tenía la culpa de responsabilidad de los adultos yo creo que está un tío de peor ahí pero bueno vamos a sacar este y vamos a sacar y pues entonces si más hay que decir pero no lo vamos a sacar ahí manden ustedes a decir si quieren otra que les pegue otra buena a las dos mujeres los otros a ver quién los apoya ahí para decir que le demos una revolcada tío ahora como los retos tienen que chupar leche o tomar pacha otro año más para que puedan contar al tío ojalá que pueda mostrar el tío y dice hasta gateando estaba el tío no hay que decir lo mejor está hasta la fe